Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos aquí viendo no sé qué están haciendo estos aquí Esta burra me cae muy mal Ok chicos, como ven, vamos afuera Como ven, allá abajo Ok, wait, wait, wait Ahí están todos Nada Ahí está, ahí abajo Ahí está Cheisito Con su amiga Y ahí está mi papá Me voy, me voy, viene, viene Howdy, go, how are you? Hey, how are you? Hey, buddy Chicos Antes de continuar que voy a salir la video de nuevo Bye 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 ¡Gracias!